Siempre digo que la realidad supera la ficción y es por esto que les voy a contar una historia de un equipo de película. En el 2010 me contacta un desconocido y me pregunta ¿dónde podemos encontrar cine nacional en la web? No hay, le contesté. Hasta hace un año solo podíamos ver pelis en el cine convencional durante 15 a 30 días, pero ¿acceder al cine nacional de manera online? Imposible. En ese momento nace una idea. Me pregunté si este desconocido dimensionaba de que yo podía llevarme su idea y hacerla mía. Pero es acá donde comienza esta historia, donde vos, sí, vos, que no me conoces, vas a terminar siendo el coprotagonista. Mi primera pregunta para vos es ¿compartirías tus ideas con un desconocido? Ese desconocido era Gustavo, un desarrollador de tecnología, cuya idea era hacer un sitio web donde podamos ver contenido paraguayo. Lo llamamos Dale Play. Hasta hicimos un video. Él ponía el desarrollo y yo la producción. Pero les fui sincera, no tengo ni mil guaraníes, pero te doy mi palabra de que lo vamos a hacer algún día. Te doy mi palabra sonó sin importancia porque no nos conocíamos y además yo pensaba que el dinero lo era todo. Pero ¿es el dinero todo? Yo era y sigo siendo una chica igual que muchos de ustedes, con un corazón y una cabeza llena de sueños. Sin embargo, tenía ganas de hacer algo que sea diferente, divertido y cambie al mundo. Bastante para una chica normal con cero guaraníes en el bolsillo, ¿no? Pero no se necesita dinero ni tener superpoderes para hacer algo. Se necesita eso, hacer con lo que tengas. ¿Y yo qué tenía? Por un lado tenía imaginación y sabía mirar a la vida como si nada fuera imposible. Y por el otro, sabía que sola no podía. Este es el primer paso para crear grandes cosas. Saber que uno no es nada sin el otro. Así que en el 2014 busqué a alguien que haga lo que yo no sabía hacer y fue entonces que me topé con dos personas. Uno era un desconocido, Charlie, y el otro era mi compañero de colegio, Joaco. Ambos estaban juntos. Joaco es una máquina de hacer ideas y Charlie es el que hace que las cosas sucedan. Ellos tenían todo lo que a mí me faltaba y yo tenía lo que ellos necesitaban. Es entonces que en el 2015 comenzamos a trabajar y dije, este es el equipo que quiero. Como la mujer de los imposibles, el combustible y el creador de las ideas trabajaban tan bien, hicimos una sociedad. El desconocido ahora se volvió un aliado en mi vida. Pero ahí es donde esto me hace recordar lo que le había prometido a Gustavo. Llamarlo cuando sea el momento. Arrancamos en un garage y era tan feo que nos reuníamos en una plaza de enfrente y ahí les dije, chicos, para que esto funcione, tengo una condición. Hacer una página web con contenido paraguayo y quiero que algún día lo hagamos realidad. Ese año no dormimos, créanme, no dormimos. Pero en el 2016 el garage se convirtió en una montaña rusa. Éramos tres chicos trabajando sin parar. Nos mudamos del garage porque le agarraba moho la ropa si estabas más de 12 horas. Y conseguimos una casa. Allí nos robaron todo, pero todo lo que habíamos ganado en esos años. A eso sumenle los problemas personales. Habían diagnosticado de una enfermedad y había tenido que ir a hacer el tratamiento a otro país. Sí, esta es la parte de la película donde la chica pierde todo. Créanme, pierde todo. O eso creía. Recuerdo que luego de dos meses de estar en otro país, a las 14 y 30 horas, entré al consultorio y el doctor me dijo que no sabía si era un milagro o qué, pero que yo estaba curada. A las 15 horas, Charlie me llama y me dice, Ceci, vendamos panchos para salir de esta. Yo te banco. Le contesté, seguimos, porque esto no nos detiene. La chica ahora se sentía como el ave fénix resurgiendo entre las cenizas. Volví a Paraguay y nos juntamos los tres y dijimos, hagamos lo que mejor nos sale, trabajar juntos. Una vez más, nos reinventamos. En el 2016 tuvimos que achicarnos, pero estábamos unidos. Un día llega Juaco y nos dice, tengo el nombre, Kili. Nos mostró el logo, los colores, nos enamoramos a primera vista, pero le preguntamos, ¿por qué Kili? Juaco respondió, Shekili, significa mi amigo en guaraní. No tuvo que decir más nada para convencernos. Todo era muy lindo, pero nos miramos los tres, Charlie, productor ejecutivo, Juaco, director y realizador, yo comunicadora y la programación. Fue entonces que recordé lo importante que es en un equipo ser una persona de palabra. Gustavo, el programador que me contactó antes, recibió la llamada después de años. Charlie y Juaco confiaron en mi decisión. Para ellos, Gustavo también era un desconocido. Al fin y al cabo, éramos muchos desconocidos que fuimos confiando en otros desconocidos. Ya era un equipo de película. Literal, hace años nos dedicábamos a hacer audiovisual. Pero el futuro nos mandó a hacer algo mucho más grande. Tuvimos que replantear la idea, sí. Porque si no cambias, te estancás. Y de ahí nada bueno sale. Decidimos convertirnos en otra cosa. ¿Pero qué era esa otra cosa? De verdad, no teníamos idea de a dónde ir, porque las ideas son así. No nacen geniales, sino que van tomando forma. Pero ¿cómo van tomando forma? Esa era la cuestión. Saber qué camino tomar cuando algo aún no ha sido creado anteriormente. En diciembre del 2019, Charlie y yo viajamos al evento audiovisual más grande de la región, Ventana Sur. Estando allá, argentinos, uruguayos, peruanos, bolivianos, nos preguntaron ¿dónde podemos ver películas paraguayas? Ahí estaba. Esa era la idea. En marzo del 2020, el mundo cambió. Llegó la pandemia y todos nos quedamos encerrados. Todo el tiempo que no teníamos para Kili, ahora lo teníamos. Pero no podíamos movernos, juntarnos, vernos. Pero teníamos lo más importante, ganas de hacer de que las cosas sucedan. Decidimos crear la plataforma de streaming de cine paraguayo. Gus dijo, puedo tener la lista para julio. Juaco y Charlie dijeron que conseguirían las películas y yo que ordenaría los contenidos. Ese mismo día, Paraguay, Droga y Banana, Luna de Cigarras y Guaraní aceptaban ser parte de Kili. Estos estrenos tenían a mucha gente detrás, empezando por los propietarios de los derechos. No eran solo piezas audiovisuales, eran cientos de personas que se sumaban a nuestro equipo con la esperanza de que su arte y trabajo estén disponibles en una plataforma nacional. Sí, señores, el equipo no éramos nosotros luchando en medio de una pandemia para reinventarnos. Éramos cientos de personas. El 16 de julio del 2020 lanzamos la web con 20 estrenos. Hasta aquí yo pensaba que ese era mi equipo. Gus, Juaco, Charlie y los integrantes de las 20 películas. Pero no, el equipo se agrandó aún más. Esa noche la gente no dudó en alquilar las pelis. En dejar sus correos para suscribirse, esa gente permitió que entremos a sus vidas. Se unió al equipo porque buscaba conocer más de su país, de sus artistas, de sus historias. Buscaba mirarse en el espejo, encontrarse con sus películas. En ese momento, con más de mil usuarios registrados, descubrimos que no éramos nada sin ellos. En el 2021 crecimos y cuando algo crece, cambia. Y cuando algo cambia, hay que estar preparado para ser movido de lugar. Arrancamos el año con un mentor que nos decía, metan películas latinoamericanas a Kili. Y dijimos, este tipo está loco. No tiene idea de lo difícil que es convencer a un productor que nos dé sus películas. Pero luego pensamos, ¿qué tenemos que perder? Nada. Al día siguiente estábamos enviando 40 mails a distribuidoras de toda Latinoamérica. Es el día de hoy de que seguimos cerrando contratos con países como México, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay. Y si no hubiéramos salido de nuestra zona de confort escuchando a personas externas, hoy no tendríamos una cartelera con dos estrenos semanales. El equipo es la gente con la que desarrollas tu idea y pasas noches sin dormir. Pero el equipo también es todo el que confió en tu emprendimiento. Es el usuario que paga por las pelis. Es ese productor que te dio su único hijo para que vos le hagas ver la luz. El equipo es esa gente que te tiene paciencia y te escribe al Twitter a pedirte soporte. O gente como Curita, que desde una isla del Océano Pacífico te cuenta que vio la chiperita. Esa gente es del equipo de Kili. Hoy el equipo de Kili tiene más de 13.000 integrantes registrados, 13.000 desconocidos que son nuestro equipo. Porque todos hacemos que el cine nacional y de la región tenga donde verse. Pero, ¿por qué es tan importante verse como equipo? Porque un equipo necesita conocerse, saber de sus efectos y virtudes. Y como sociedad necesitábamos ver quiénes éramos, de dónde veníamos y hacia dónde vamos. No existimos sin el otro. Existimos gracias al otro.